AudioJungle Solo para puntualizarle a nuestro editorial, Magali quiere ser candidata a diputada real por el PRI, pero el PRI le niega la candidatura, o creo que fue una contienda interna, en donde le gana a Félix González la candidatura, y Magali decide renunciar al PRI, y curiosamente el partido, y también la persona con la que en algún momento fue, y adversaria, prefiero a Convergencia por Democracia, y a Jorge Folango Zapata, la arropan y le dan la candidatura a diputada federal por el Distrito 3, para que la gente tenga esa referencia, y IQM significa Instituto Quintana Rooza de la Mujer. AudioJungle 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 ями